Ya, ya, ya ¿Cómo están parceritos y parceras? Bueno, este versus va a estar muy bueno Bueno, ¿quién falta? No, jale, pues Faltan dos Ya amenazé, madre, que va a estar en un cuadrilátero que ni al caso, güey Sí, Steven, márcale a ese güey El cuadrilátero está bien pedo Quiero jugar, que no puede Pongan otro en mi cuadrilátero, quien sea Me acontece que me haga caso, está bien Cierda No, pero no está muerto Ronnie, ahorita creo, ya se murió No sé Ya se murió Traiga los más duros del dos, güey, traiga los más duros del dos Ahí está, ahí está, y acabaron La otra, que era Mike A Mike de negro Y que entre con la escuadra de Astep De una Y a Mugle Con la escuadra de Astep Ah, hijo de puta, Whatsapp, parce Ah, no, no, güey Que entre rápido, pues Ya le quise, Steven ¿Quién falta? Llegalen, llegalen, hace más de una, hace más de... No, qué rogadera, güey, no Págate los del dos, ¿sabes? Los más duros No, güey, si en serio no podemos inventar Ahí, a ver Oye, Murillo, entre a la escuadra de Letra, la misma de ayer, ya saben La de Mugle Ya entró Murillo, seguros El negro, entre a la escuadra de Letra Ay, vamos por aquí Murillo, murillo, ¿sabes perro dentro? Ya entré, ya entré Los reyes Por los negros, por los negros, murillo Aguanteme, aguanteme Ah, que Mike ya viene No, no No, no Es que toda la vida aparecen 3-20, ese matón No, no, no Es que toda la vida aparecen 3-20, ese matón No, no, 3-20, un muro Un siglo y medio para que... Bueno, ¿ya o qué? ¿Qué pasa? El Lidia, dícteme. 40, 175, 79. La contraseña ahí se la paso, ahí la paso en versus. ¿Quién es? ¿Murillo y...? Pues dícteme, dícteme. Espera, espera, espera. 40, 175, 79. Dale, dale, inviten, inviten. ¿La contra? 40, 175, 80. No, la contra no, no. La contra. 40, 175, 80. La contraseña es 4 veces 3, 4. No, eres un chico. 4 veces 3. Man, ¿qué es? ¿No la paso? Ese chavo, meco. Ese chavo, bueno, ya. ¿Esa no es la que Kieru pasó al clan? Ya, 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 ya. Igual tengo retraso. Tengo un buen retraso. Ven, quíteme. Ya, ya, ya. Oye, ya estamos, ya estamos, bro, chapo. Oye, ¿May va entrar o no? May. ¿May va entrar o no? ¿May? Ahí entra un mamboy. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, May? ¿Vale, May? ¿Vale, May? Acomódense, acóódense. Ya está todo listo. Pregunte que sigo. Ya le voy a decir. Sí, claro. No toca, Kieru. ¿Lado B? Lado A, lado A. Espere, miro. Lado B. Sí, sí. Espere. Lola. Lolita. Lolita. Venga, mi amor, ven. La Ascari. ¿Qué inicia? Uy, te quiero una Ascari. ¿Pero por qué la Ascari, güey? Nosotros caemos la OV, la OV, la OV. ¿Por qué dice la Ascari, Inicia? Go, 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 mandaron. ¿Por qué le dicen Ascari, que no? Amigo. Ahí es que va a marcar, que pan, güey, hombre. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. A ver, dispara. Pule, pulga, dispara. Vamos a... ¿Cómo? ¿Cómo? Lado B, sí. Lado B, pochi. No, mi escuadra ya saben cómo es. No, estoy jugando sin habilidad de arma. Hija de puta. B, bailarina 97. ¿Cómo así? ¿Se quitaron las... Se quitaron los atributos de las armas o qué? Oye, mamá. B, bailarina 97. Ya, ya, ya. Relajado. Nos van a arruchar, nos van a arruchar ellos. Entonces, pila. Eh, mi escuadra, yo no hubiera sentado esa, güey. Yo hubiera con la... ¿Qué andábamos nosotros? Proven, roven, 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 roven. Güey, vayan, vayan luteando de allá hacia... Hacia acá, pues, así. Hola, niño. Vayan luteando de... Hacia... Hacia acá, hacia atrás, güey, bueno. Hacia... Hacia dónde vamos a ir, Juanfe. Hable. Vamos, vamos a reunir. No sé, güey, bueno. Dependiendo del visor. Luteen, luteen hacia atrás, luteen hacia atrás, marita. Acá, acá nos van a... Nos van a venir, nos van a venir de una por la zona, güey. No me arrepio, voy a mutear, güey. Llegó el de los churros, me voy a mutear. Tengo emisor en poche, en... En factory, o lo voy a acuerda. Ah, toda la zona es la casa verde de Pins, marica. Ay, no luteen poche, no luteen poche. Sí, ahí la escuara luteen, no luteen poche. Sí, sí, no luteen poche, no luteen poche. Sí, sí, no luteen poche, no luteen poche, no luteen poche. Ya, cuche, no luteen poche. Si todos ponen de su parte y nos reunimos rápido en... ¿Quién es el que está hablando? Nos ponemos en el paro, papi. Nos reunimos en el paro, sí, sí, pero todos luchando rápido, entonces, dale. No hay morir nada de luchar. La escuara, no vayamos entonces a tú. Pues ya, porque ya nos van, ya nos van a venir, ya nos van... Ellos nos van a venir de una ruche, marica. Sí, sí, pues vamos a tomar un paro. Ya, no, vayas de todo ese lado, el PIC, de todo ese lado. Bueno, luteen de adelante para atrás y ya, es más fácil que hacer esto. Ya, 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 vamos, 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 vamos hacia atrás, todas las escuadras de PIC, todas las escuadras para atrás. Uy, le consiga, consígas el AM14, que yo le llevo la dictadura. Oye, no, 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 no. Oye, Taburcio, ya váyase de ahí, marica, váyase de acá, de poche, váyase. Ya, doy, ya, doy, ya, doy. Ya, doy, ya, doy, ya, doy. No, no, que le tengo la dictadura. Oye, hágale que se nos van a venir, marica, hágame el caso, váyase de acá ya. Vamos, vamos, al paro, mi espada, ya, 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 mi espada. Allá, ya, ya, corra. Mira, mira por 4 una vez quieres. El 1, el 1, el 1. Yo, letra, 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 yo. Chiba de Mike, véngase ya, güey, porque ayer nos rushearon ahí. Ya, váyase, oye, váyase de ahí, no se vayan a dejar descontar ahorita con esto. Con Go ahí, marica. Yo pensaba que el faro de Pochi, güey. Ah, el faro, no, 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 faro de Pochi no, faro de, faro de allá. No, yo voy llegando. Faro de Pía abajo, pero borden por derecha, mi espada, mi espada, ya, ya, borden más por derecha. Borden por el faro, por ese desnivel, ojo. Oye, ellos, ellos ya pueden estar en Pía, váyase de Pía, por favor. Ya, ya, ya. Ah, tranquilo, tranquilo, pues. Sí, sí, ya. Váganse atrás de la casa verde, de acá hay faro y ya está, güey. Mi escuadra, venga, 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 venga llegando uno en el cuadro. ¿Hay visores o qué? No, 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 no. Hombre, ya, ya. Primero reunamos acá y le digo, pa. Ya, mi escuadra ahí está, Faro. No, me cago, rápido, la miro al espacio. No, 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 no tengo ni las dos, eh. Dame la M, no. Ey, no se me, no se me... Ya todas las escuadras están acá, güey. Mi escuadra está, sí, ya, en el nivel de... Mi escuadra falta por llegar, mi escuadra ya va llegando. Hábor. Mi escuadra está viendo ese montañito cuando estoy llegando a la casa verde. Eh, por qué había visor. Yo la no mire, eh. Señor... Eta ten... No, no la tiro, machete, no la tiro, machete. La letra, la la rola. ¿Cállate? Cuatro en el dungeon ¿Mira la fiesta? ¿Quién habló? Sí, deberíamos haber bajado en el trailer Ya, 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 ya está mi escuadra acá en el parú ¿Dónde estás? ¿Coma verga, yo no lo sé? ¿Vamos a rodar por derecha entonces? No, ya, ¿coma verga? ¿Fuájate? ¿Vamos a rodar por derecha, por campamento... por lustros? No, no, no. No, ir a Cebazusco es un moridero ahí, huevón. Yo no lo digo eso. No, 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 porque vamos a arrollar. Que la zona no esté acá arriba, huevón. Que se reviva a él. Otra cosa, si vemos una sola zona, la que veo una ruta, le no me pongan a esperar ni nada de eso. Sin miedo. Vamos, vamos, venga, vamos a hacer algo mejor. Vamos a llegar a la verde, acá arriba de Tiroleta, a ver si no están ahí. Por la altura, le ramos. No, ya no bajes, ya no bajes, vasura ahí. No, no, ya no bajes. Mi escuadra traen un paquete de smg que me den. No, pues, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. ¿Quién habla? Ya vea, ahí deben de estar, ¿está en el cozo? No, 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 está en la verde. Ahí está, ahí está radar, deben de estar por ahí. Sí, mira, ahí abajo hay un carro. No, 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 no. No, yo quite los parros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, marica, yo digo que meternos así en toda la mitad muy, 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 muy palda, marica. no 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 pero vamos a borrear todo o sea vamos a quedarnos muriendo todos los lados vamos a perder la altura queremos ver dónde cerrar la zona el al de bazooko y un chale 413 el al de bazooko que no se hagan emontonar acá unas cuadras que voy a cobrar para allá para este aquí vienen en frente mío vienen por tirones de vienen por tirones de ya saben, estoy ahí mi escuadra venga mi escuadra venga mi escuadra venga quedate en la casa mi escuadra cubre la derecha los niveles de derecha no se vayan a tirar pajo para mí no retrocedan no retrocedan, ¿dónde se queda mi escuadra? si, que ese 3 escuadra seguido y con carlos que está más abajo por la roca los barrios también están en desbordes allá en yo la aguantemos aquí no se cierra la zona no 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 acá todos metidos nos pueden hacer el sándwich el huevo relajado venece quiero que tocar el sándwich el sándwich el sándwich el sándwich ellos también tienen que correr por el sándwich el sándwich pero que es un bachado combate estúpido No, 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 no lo dejen morir, no lo dejen morir, jure No, no, ya lo dejen morir No, no, ya lo dejen morir No, no, letra Moririllo Nos traen Nos traen un paquetito mexicano No, 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 no Alcanzan, alcanzan Ya, ya Cura toda la altura y ya Cura toda la altura y ya También hay que cubrir la tirolesa como de tres marías Ese pedazo Escúchame, uno que revise el colegio Mi escuadra mira Yo no que revise la tirolesa de tres marías Yo voy a ir, venga, venga mi escuadra Para acá, tirolesa de tres marías La de la escuadra, ¿qué es lo que cubre para atrás? Uy, me dio un tirolazo Me dio un culo de tirolazo, güey Mi escuadra está en las tres marías cubriendo atrás Para que no nos lleguen atrás Vale, mi escuadra está Cubran ese pedazo que es allá Sin disparar De la casa verde dispararon así allá De la casa verde dispararon así No sé Esperemos, esperemos De la zona aquí no tenemos visto Yo nunca los vi a ellos Yo tampoco Yo tampoco Tienen botiquines ¿Cómo? Botiquines No, tengo los más No, eso más es Supongo yo La vuelta por parte No, es que la zona no es acá Donde nos hacemos ¿Dónde nos hacemos? Escúcheme Vamos, vamos, vamos Esta zona es la que Escúcheme Vamos a poder el desnivel de la tirolesa Sí, 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 vamos a poder estar desnivel Por acá, vale Si están ahí Nos metemos de frente Muchachos Ya nos retrocedamos Ya esto aquí Vamos a poder No, no, no 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 Pues ahí está El desnivel este Vamos por arriba Vamos por abajo Dale, dale Dale, dale Mi escuadra va por abajo Mi escuadra va por abajo Mi escuadra va por abajo Dale, dale Dale, avance Avance, avance Mi escuadra no se queda Avance, avance Allá abajo Mi escuadra, mi escuadra Avance, avance, avance Aquí en la torre En la torre Por la torre En la torre En la torre En la torre Sí, lo vi Sí, lo vi Pues no, creo que no vamos a hacer a uno Bueno, más de uno No sé No, mi escuadra, no sé qué No sé qué, mi escuadra Ahí viene de atrás Ahí viene de atrás ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene de ahí Bueno, ahí viene de ahí Antes hay que pasar Mi escuadra, vance Mi escuadra, vance Está retrocediendo, está retrocediendo Está retrocediendo, está retrocediendo ¿Dónde está retrocediendo, está retrocediendo ¿Dónde está retrocediendo? ¿Por qué me sacan siempre Y mi güey puta disco, marita? ¿Oye? Siempre me sacan el huerto Disco, órgano, rea 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video